¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES 31.400 pesos para jubilados, pensionados y monotributistas Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES confirmó que entregará a las familias más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia un plus extraordinario de hasta 31.400 pesos El organismo que conduce Fernanda Raberta activó en agosto este beneficio que será destinado solo para algunas personas con el objetivo de paliar la crisis de la pandemia Los beneficiarios de la medida son aquellos trabajadores que estén en relación de dependencia y sean titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo titulares de la AUH, de la prestación por desempleo jubilados y pensionados Los montos, como ocurre con muchos de los beneficios y pensiones que brinda el organismo estatal varían según el tipo de haber El esquema que seguirá ANSES es el siguiente Nacimiento La familia por esta situación va a cobrar por parte de ANSES un monto total de 5.253 pesos Matrimonio Por dicha situación el pago único que va a recibir la familia que cumpla con todos los requisitos va a ser de 7.866 pesos Adopción En esta última situación el monto total es superior en un gran porcentaje a todos los demás ya que se trata de 31.419 pesos Para cobrar los 31.400 pesos que entregará el organismo dirigido por Raberta se tendrá en cuenta el salario familiar En esta línea el monto máximo por familia será de 210.278 pesos y el máximo por cada integrante será de 105.139 pesos según la resolución número 51 En otras palabras tanto el alcance del beneficio como los montos estarán sujetos al ingreso familiar Para solicitar el plus de hasta 31.400 pesos y acceder al beneficio el trámite necesario es presencial para lo cual el solicitante debe contar con turno previo Sin embargo este trámite también puede realizarse mediante la presentación de documentación a través del sistema de atención virtual Para ello hay que ingresar al sitio oficial www.anses.gov.ar barra información barra atención guión medio virtual El bono de la primera quincena comenzó a pagarse el 5 de enero y el último día para recibirlo será el 10 de septiembre Además el pago de la segunda quincena comenzará el 23 de agosto y terminará el 10 de septiembre Si nuestra información te sirvió por favor dale like a este video activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer Saludos nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!